Ay, le lo ley, 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 le lo ley Me ha causado un gran dolor, me ha causado un gran dolor La muerte de mi mujer y no puede yo resolver el problema que yo estoy Con perefino el criador, ay bendito que la parte de mi mente Ella murió de repente, perejó solo mirando los chiquitos y docentes ¿Cuándo le voy a acostar? En esta cuna tan bella, me preguntan por ella, me dan ganas de llorar Cuando empiezan a llamar, ay bendito, rico trisotante Yo siento de lo muy fuerte, que ya se fue y me dejó los chiquitos y docentes Dele para la puerta, dele para la puerta, canada Gente, 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 gente A reventar, reventar, haciendo fin a todo el mundo Tres de la madrugada Gente, gente, gente Arístire, no hay salud Manuela, alita, picante Llegó mi cuña Juana Felicidades A ella Que hoy está disfrutando de esta fiesta Usted es testigo de lo que está pasando Morenaje Vamos arriba, vamos arriba Y aguanta lo querido grande Ay, no sé qué voy a hacer Cuando pides de comer Ay, Junio, te hacía grande Vuelta de lágrimas de sangre Siento que no hizo lo abierto Que se fue y me dejó los chiquitos y docentes